Hola, bienvenidos. Esto es UQTV, el programa de la Universidad de Concepción de Uruguay. Como cada semana los invito a repasar lo que está pasando en sede central de UQ y también en sus centros regionales. Soy contador público. Soy arquitecta. Soy ingeniero agrónomo. Soy abogado. Soy profesor de educación física. Soy médica. Somos futuro. Somos UQ. Dos jóvenes uruguayenses participaron hace pocos días del Encuentro Nacional de Emprendedores Sustentables realizado en Buenos Aires. Allí expusieron su proyecto sobre peles de cama de pollo. Se trata de una iniciativa que lograron concretar con asesoramiento y acompañamiento de la incubadora UQ. Por eso hablamos con el titular de la incubadora, el contador Gustavo Solanas y con los dos jóvenes emprendedores. Contador Solanas se realizó el Encuentro Nacional de Emprendedores y la incubadora UQ tuvo sus representantes. Sí, muy contentos, más que nada por los chicos que fueron, que bueno, ellos van a contar su experiencia, pero como les decía hace un ratito a ellos, antes de que nos estuviéramos frente a la cámara, la verdad que nos alegra que hayan podido llegar a esa instancia, sobre todo por el trabajo de ellos, el esfuerzo es de ellos, uno intenta acompañarlos, la incubadora UQ están para eso, para tomar la idea y tratar de acompañar y de fortalecer al emprendedor y de brindarle todos los vínculos que la universidad pone a disposición, pero el trabajo principal, el esfuerzo, la creatividad es lo que hacen ellos. Así que más que contentos con el premio que han tenido, seleccionados a nivel nacional, no es fácil, no es simple emprender y ser seleccionado en concursos nacionales menos aún. Así que ese es un poco el beneplácito que uno tiene con el trabajo que realizamos de acá de la universidad. Nosotros somos dos jóvenes muy relacionados a lo que es la producción avícola y más que nada la idea surgió hace un par de años, de la necesidad de ver qué podemos hacer con un residuo que en ese momento y ahora también es muy abundante y queremos darle otra utilidad o llevarlo a otros lados para que se le dé otro uso también, más que el que se le daba netamente en el campo como fertilizante. Bueno, hace un año más o menos empezamos con Nico y vinimos a la incubadora, hablamos con Javier, le fuimos dando forma a la idea, fuimos presentando proyectos y bueno, de tanto remar, de tanto remar por así decirlo, se nos dio que pudimos quedar en un crédito, en una financiación de lo que son las incubadoras y bueno, gracias a eso empezó todo. Empezamos a conseguir maquinaria, a hacer pruebas, a hacer análisis, todo como para que más o menos el producto tenga un fin, o sea, se pueda alargar al mercado, ¿cierto? Y bueno, fue así que un día nos inscribimos con Nicolás en este concurso ProEsus, que es un concurso de emprendedores sustentables, en el cual presentamos el proyecto y tal vez para nosotros acá el producto es algo muy común, pero en el resto del país no es tan común, entonces llamó bastante la atención la idea de un fertilizante orgánico natural venido de una producción de un residuo, entonces fue ahí como quedamos dentro de los 15 finalistas, ¿cierto? del concurso y bueno, con un montón de beneficios y una experiencia increíble que bueno, Nicolás te va a contar mejor. Teníamos una presentación ante un público seleccionado, había 14 evaluadores, dentro de ese público seleccionado había gente de la ONU, había representantes de las distintas secretarías, embajadores de países, como por ejemplo fue la Gran Bretaña. ¿Cómo vieron ustedes la devolución del público? ¿Les hacían consultas? ¿Cómo recibieron el proyecto que ustedes presentaron? Sí, fue bastante llamativo para muchos, como bien decía Gonzalo, por ahí el hecho de realizar un fertilizante orgánico a base de un desperdicio, por ahí la gente no tiene mucha magnitud de la gran cantidad del desperdicio que tenemos hoy en la localidad y más que nada en la provincia, somos los productores número uno en el país de lo que es carne de aves y productores número uno del país de lo que es el desperdicio. Entonces se veían muy interesados en lo que era el resultado final y lo que lográbamos también con nuestro producto, porque más allá del resultado como fertilizante, hoy en día estamos retirando contaminantes del medio. La Licenciatura Nutrición de nuestra Universidad y el Solar Uruguay brindaron una capacitación para el abordaje nutricional de la población con discapacidad psicomotriz. Más allá de la capacitación específica, esto significó también la apertura de un camino para la inserción de los nutricionistas en el abordaje de esta población. Estamos por arrancar una clase abierta que se llama Abordaje Terapéutico y Nutricional de Población con Discapacidad Psicomotriz. Esto está en el marco del convenio que la universidad tiene con asociaciones civiles, como en este caso el Solar Uruguay, que hoy nos acompaña, y la idea es ir acercándonos a esta temática, a esta población, y desde nuestra parte, acercar a nuestros estudiantes al abordaje nutricional de esta población. Esta actividad surge como una propuesta en relación a algo que venimos trabajando a nivel institucional hace mucho tiempo, que es la necesidad de que la población con discapacidad pueda acceder a mejores servicios de salud. Particularmente lo que es alimentación y todo el aspecto nutricional, que es una temática que es sumamente necesaria y que generalmente encontramos dificultades al momento del abordaje en lo que son los dispositivos tradicionales. Entonces, desde este lugar nos acercamos a la facultad, en base al convenio marco que tenemos con la universidad, y les propusimos nuestras inquietudes y las dificultades con las que nos encontramos, y bueno, surgió esta posibilidad de hacer una articulación en la cual nosotros podemos brindar cuáles son, digamos, la población con la que nosotros trabajamos, el tipo de características particulares que tienen los beneficiarios con los que trabajamos, y cuáles son posibles lugares inclusive de inserción laboral para las futuras egresadas de la carrera de nutrición. Frecuentemente en UQTV hacemos un recorrido para conocer lo que está pasando en los centros regionales de nuestra universidad. En este caso vamos a conocer las noticias del Centro Regional Paraná. Hablamos con su directora, Carolina Moyano, quien nos contó lo que está haciendo el muy buen desarrollo del profesorado de enseñanza superior, que convoca estudiantes no solo de Paraná, sino también de la zona, quienes están interesados en dedicarse a la educación, contando ya con una profesión como base. La verdad que este año ha sido un buen año, hemos iniciado un exitoso ciclo lectivo de lo que es el profesorado de enseñanza superior en el Centro Regional de Paraná, con mucha gente de distintas localidades aledañas, porque hemos tenido justamente un cambio de horarios en función de ofrecerles una mejor propuesta. Ahora se cursa solamente los días sábados de 8.30 a 17.30, que con lo que esto implica, obviamente facilita mucho que la gente pueda realizarlo. Vos decías que el cambio de modalidad de cursada ha permitido que lleguen nuevos interesados a la carrera. Contaros desde qué localidades son. Bueno, sí, la verdad que distintas, muy variadas. Tenemos mucha gente de Santa Elena, de Diamante, de María Grande, inclusive gente que ha venido de muy lejos y se ha mudado de Corrientes, de Jujuy, a la provincia, justo por el tema de la propuesta. Y lo lindo es que son grupos heterogéneos, son grupos que se pueden manejar de manera muy dócil. Lo bueno es que se nota que pese a la situación que atravesamos, la gente apuesta mucho a la educación. Y en este caso, esta articulación lo que tiene es que tiene justamente mucha salida laboral. Entonces, a la hora de definir una inversión, diríamos una muy buena opción. Hablando de salida laboral, también lo que ha hecho es que este año se han graduado nuevos profesores de enseñanza superior. Así es. Lo que va del año tenemos 10 egresados, con trabajos de investigación muy minuciosos, muy ricos en cuanto a contenido. Y bueno, estamos más que orgullosos de eso. Las inscripciones, ya pensando en el ciclo 2020, ¿cuándo se abren? Bien, justamente se abren ahora en octubre y arrancamos, tomamos inscripciones hasta mediados de marzo del año que viene. Bien, contarles a los interesados de la zona de la costa del Paraná, que estén interesados en inscribirse en este profesorado de enseñanza superior, ¿cuáles son los medios de contacto y cómo pueden hacer para contactarse justamente con el centro regional? Se pueden acercar de manera personal en Paraná, en calle Gualeguaychú 230, o bien lo pueden hacer vía mail al correo crrp.ucu.edu.ar, y si no por las vías telefónicas, que es 0343-423-1547, y si no el celular 0343-154-590-965. La joven uruguayense Rocío Brunetti fue seleccionada para la posibilidad de acceder a una de las cuatro becas del programa Opportunities de Fulbright Estados Unidos. Lo hizo postulada por la Secretaría de Relaciones Internacionales de nuestra universidad, por lo cual hablamos con su titular y con la joven aspirante. Andrea, en principio, bueno, contanos sobre la experiencia, antes de pasar a ella, a ella que ha vivido Rocío a través de UCU. Bueno, se trata de un programa que fomenta y promueve Fulbright, que es una entidad que está dentro de las posibilidades que nos brinda el gobierno de los Estados Unidos de realizar estadías en los Estados Unidos con diferentes formatos y diferentes estancias formativas. En el caso de Rocío, nosotros lo que hicimos como universidad es postularla a Rocío en una convocatoria que se llama Opportunities, que justamente lo que trata de hacer es de identificar personalidades líderes dentro del último año del secundario para poder promoverlos a una instancia, digamos, formativa de nivel universitario en los Estados Unidos, absolutamente cubierta, digamos. Entonces, detrás de todo esto está el Departamento de Estado de los Estados Unidos, está la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, está, por supuesto, Fulbright que hace la preselección. Y la verdad que Rocío quedó preseleccionada en un grupo inicial de 120 personas. Quedó dentro de las 11 postulantes, digamos, que siguen en carrera y concursando por las cuatro becas Opportunities. Yo debo decirlo, es un orgullo porque independientemente de que llegue a la instancia final o no, tanto desde Fulbright como desde la Embajada nos han expresado el valor que para ellos ha significado que Rocío se haya postulado por su calidad humana, pero también por su nivel de inglés y por su nivel académico. ¿La postulación es para seguir capacitándose en inglés? No, necesariamente. Ella puede elegir, digamos, una carrera, un área disciplinar y realizarla en los Estados Unidos con total cobertura, digamos, de sus estudios universitarios. Con lo cual, bueno, es realmente un gran desafío, ¿no? Bueno, Rocío, en principio, contanos un poquito sobre cómo fue el proceso de preselección y qué sentiste al estar participando y superar esta instancia junto a otros pares de todo el país. Bueno, a mí desde que me llegó la oportunidad dije que sí, que quería hacerla, que quería inscribirme. Y bueno, aplicamos sin ninguna expectativa de que iba a poder funcionar o no. Y bueno, cuando me mandaron el mail de que había quedado y que me iban a hacer una entrevista, nada, fue una grata sorpresa porque pensé que no iba a quedar. Y nada, me entrevistaron en inglés y me preguntaron más que nada sobre cómo era mi vida diaria y qué hacía, qué me gustaba hacer, qué disfrutaba hacer, para más que nada ver tu perfil. Y bueno, de ahí sí ya me llegó otro mail que me decían que estaba preseleccionada y que estaba muy contenta, muy contenta conmigo y que nada de eso. Y en caso de que llegaras a poder tener el beneficio de cursar una carrera en Estados Unidos, ¿qué carrera se haría? ¿Ya tenés decidido? Tengo decidido que quiero para el lado de Sociedad de Humanidad. Seguramente Recursos Humanos, que es la que más me gusta ahora, pero estoy para ese lado. No me importa si elijo otra carrera, siempre que sea con Sociedad de Humanidades. Más allá de que seguramente el idioma inglés te gusta, ¿cuál pensás que es la importancia de manejar este idioma hoy en día en Argentina y en el mundo? Súper importante, te abre un montón de oportunidades. Si bien yo cuando era más chica no le veía la importancia y decía que no quería ir más, hoy en día agradezco que me hayan mandado igual, porque te abren muchas oportunidades de verdad. Y aliento a todo el mundo a que vaya a inglés o a algún otro idioma porque de verdad te abren muchas oportunidades como esta y como de trabajo, de estudio, de todo. En el caso de Rocío, seguimos trabajando en forma directa con Fulbright para ver más allá de cómo resulte el proceso que lo llevan ellos adelante. Bueno, si no quedara dentro de esas cuatro becas que hay dentro de más de 120 personas que se presentaron, ver cuáles son las alternativas y las posibilidades para ofrecerle a Rocío la posibilidad de que pueda estudiar en Estados Unidos, aunque sea con una beca parcial. Realmente el apoyo institucional es importante, así que se ha dado como un combo interesante para seguir trabajando. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional organizaron una capacitación sobre el delito de contrabando en zona de frontera con lo que eso implica para nuestra zona y varias regiones de la Argentina que lindan con países limítrofes. Hablamos sobre esto con el abogado de la aduana local, organismo clave en el control del contrabando. El principal objetivo y razón de ser del servicio adanero es el control precisamente del tráfico internacional de mercadería. En ese contexto, toda mercadería que entra o que sale al país, de alguna manera tiene que tener una respuesta, un conocimiento del servicio adanero y a partir de ahí ese control sirve para la correcta determinación de los tributos que esas mercaderías deben pagar, como así también el control de las prohibiciones económicas o no económicas a las cuales esas mercaderías podrían llegar a estar sujetas. Todas las fuerzas federales tienen de alguna manera la característica de ser fuerzas auxiliares del servicio adanero en esto del control y la lucha contra el contrabando. Y no solo las fuerzas de seguridad, sino también la pata judicial, que es muy importante en todo esto, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público Fiscal en este caso. Un trabajo que cada vez está más coordinado con las fuerzas de seguridad, hay un permanente contacto y se está tratando de cumplir un protocolo en conjunto en donde las fuerzas de alguna manera intentan interactuar para minimizar los efectos lógicos del contrabando en un área tan importante como es la del río Uruguay. La CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay, donó un desfibrilador. Se trata de un equipo de atención de primeros auxilios que fue instalado en uno de los pasillos de nuestra universidad y está disponible para su uso en caso de emergencia, no solo en UCU, sino también en zonas aledañas. Sobre esto hablamos con la médica María Laura Esquivo, que nos contó sobre el funcionamiento y en qué casos es meritorio su uso. El desfibrilador, o DEA, como le decimos nosotros, es una herramienta más que vamos a usar durante las maniobras de RCP. Es un complemento, algo más que nos ayuda a maximizar las posibilidades de que este RCP, estas maniobras de reanimación cardiopulmonar, sean efectivas con el paciente. Está pensado y está armado para personas que no tienen conocimientos de salud, que no son profesionales de la salud, sino que una persona que detecta que hay una persona atendida en el piso que tiene algún problema, va a activar este sistema y el mismo sistema va a determinar si esa persona necesita recibir una desfibrilación o sea una descarga eléctrica que actúe a nivel del corazón. No es necesario que la persona propiamente dicha tenga conocimientos, sino simplemente que realice las maniobras de RCP primero, que ahora si querés te las explico, y que mande a buscar este dispositivo que está en un lugar, siempre tiene que estar en un lugar accesible, en un lugar abierto y disponible para cualquier persona que lo necesite en el momento, sea dentro de la institución acá de la universidad o sea en los alrededores, se puede venir y sacar y utilizar. Y el mismo aparato tiene, digamos, órdenes muy simples para que uno sepa cómo actuar en ese momento. Cuando tenemos un paciente o una persona que nosotros pensamos que requiere del RCP, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos hacia él, pensemos una persona que entramos a un aula, por ejemplo, y está atendida en el piso y cuando lo llamamos no nos responde. Lo primero que hay que comprobar es si esa persona tiene pulso. En general lo más fácil o lo más accesible es buscar el pulso carotidio que está en el cuello. Lo cierto es que para una persona que no tiene conocimientos o más vale que está nerviosa por la situación, es difícil a veces encontrar el pulso. Lo que nosotros recomendamos es, digamos, si uno piensa que ese paciente no tiene pulso, lo ideal es iniciar maniobras de compresión torácica. Si ese paciente tiene pulso y le estamos haciendo compresión torácica, no le ocasionamos demasiados males, pero sí ocasionamos el mal al paciente al que no hacemos la maniobra si es que la necesita. Entonces, ante la duda, nosotros nos acercamos a la persona, la llamamos, a viva voz o lo estimulamos. Si ese paciente, esa persona no responde, nosotros vamos a buscar el pulso carotidio, vamos a observar los movimientos del pecho a ver si esa persona respira. En esta época del año, con el abrigo, a veces es muy difícil ver la ventilación. Por eso les explico de que no es fácil realmente detectar una maniobra de RCP o de uso de fibrilador. Y eso es lo importante de este aparato. Este aparato resuelve la situación. Nosotros solo tenemos que conectárselo al paciente. Entonces, nos acercamos a la persona atendida, lo llamamos, ¿me escuchás? ¿me oís? La persona no responde. No encontramos pulso ni observamos ventilación espontánea. Entonces, iniciamos las maniobras de RCP. Las maniobras de RCP son dos y muy sencillas. Primero va a ser poner las manos, nuestras manos unidas sobre el pecho del paciente, al medio, entre las dos mamilas o las dos tetillas, y aplicar una presión que haga de que el pecho realmente se hunda del paciente. Es aplicar fuerza. Yo, que soy mujer y por ahí un poco más pequeña que el resto de mis compañeros de trabajo, les explico de que la presión sobre el pecho debe ser intensa. Uno tiene que realmente estar con los codos extendidos y los hombros sobre el pecho del paciente. Y vamos a aplicar 30 compresiones. Luego de esas 30 compresiones, que tienen que ser rápidas, vamos a aplicar ventilaciones. La ventilación es lo que es la respiración boca a boca. Al ser por ahí una medida poco higiénica, lo que nosotros contamos es con un aparatito que trae el mismo defibrilador, que es para apoyar sobre la boca del paciente, y nosotros respirar sobre el tubo sin tener que apoyarle la boca al paciente. Entonces, mientras aplicamos las compresiones cardíacas, vamos a aplicar dos ventilaciones, 30 compresiones cardíacas y dos ventilaciones mientras pedimos ayuda. ¿Qué va a ser esa ayuda? Justamente buscar el DEA. El DEA está acá, al pie de las escaleras principales de la facultad. Cuando traigan el DEA, nosotros nunca vamos a interrumpir las maniobras de reanimación, aunque nadie venga a ayudarnos. Las maniobras de reanimación deben continuar y debemos activar lo que es el sistema de emergencias. Para el que no sabe, el sistema de emergencias es llamar al 107. Cuando uno llama al 107, que es una llamada gratuita, no necesitas crédito ni nada, te van a comunicar directamente con una central que va a traer una ambulancia de ayuda. Mientras tanto, nosotros tenemos que mantener las maniobras de RCP ininterrumpidamente, porque esto es lo que va a maximizar las posibilidades de que ese paciente salga adelante. Mientras tanto, nos van a traer el dispositivo de desfibrilación automática externa, que nosotros le decimos DEA. Ahora se van a dar cuenta, les voy a mostrar cómo se utiliza, y se van a dar cuenta de que es bastante sencillo, que uno, a pesar de los nervios y del desconocimiento, va a poder usarlo sin demasiadas problemáticas. Volvemos a la capacitación organizada por la carrera de nutrición y el Solar Uruguay para el abordaje nutricional de pacientes con discapacidades psicomotrices. Detalles sobre cuál es el manual que rige esta atención nos brindó la coordinadora de la carrera, Brenda Barragán. Bueno, principalmente nosotros desde el año 2018 nos regimos por un documento nacional que fue elaborado en Buenos Aires a partir de la convocatoria de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición. Ahí se pautaron lineamientos justamente para abordarlo desde todos los frentes que ameritan la nutrición y la alimentación. Es decir, que se contemplan cuáles son los requerimientos calóricos de vitaminas, de minerales, la actividad física y todo lo que tiene que ver con la comensalidad justamente que es el momento de comer, no solo el acto, sino todo lo que implica en su entorno. Así que como base nosotros tenemos ese documento, ese libro, esa base científica para abordar a esta población. que, como bien sabemos, cada uno de acuerdo a las patologías, a las edades, al sexo, debe ser abordado de una manera diferente y justamente lo que buscamos en este trabajo conjunto es eso, poder aunar conocimientos y criterios para hacer el abordaje integral e interdisciplinario. El artista plástico Cufa Mastandrea montó en el espacio de arte de nuestra universidad la muestra más vorágine. Se trata de una exposición de obras que integra la programación artística del IV Festival Internacional del Río Uruguay. Hablamos con Cufa, quien se refirió a estas obras que muestran su vorágine interior. Con estas obras, lo importante es pintar. Es lo más lindo que hay. Y entonces, como objetivo, me puse pintar mucha cantidad de cuadros en poco tiempo. Empecé en marzo y ahora en julio ya la estamos exponiendo. Me parece que está bueno que una muestra sea un cierre de un ciclo donde se pueda mostrar lo que sucede a uno con los colores, con las pinturas, con las formas. Contanos un poco qué técnicas utilizaste, en qué materiales trabajaste. No, uso, bueno, pintura látex para pintar. Uso diferentes telas, voy reciclando. Los bastidores los hacemos en conjunto con un amigo. Creo que está bueno desde el nacimiento del cuadro ir construyéndolo y que de ahí salga la idea. Lo bueno de los cuadros es que se tienen que resolver rápido. Donde uno empieza a corregir demasiado, ya pierde el impulso creativo y que es el momento que vos sentís la inspiración y la desarrollás. Así que son de pocos días. Primero se pinta el fondo, después la figura y después se determinan los detalles. Pero bueno, hay cuadros grandes y cuadros más chiquitos como estos. Hace 10 años, más o menos, un poquito más, que ya me dedico a la cuestión de la imagen. Yo soy comunicador visual y me considero un visual. De ahí uso diferentes herramientas para poder comunicarme a través de la imagen. Y bueno, pintura, ahora 5 o 6 años que estoy pintando, que empecé a exponer. Siempre está bueno resolver a partir de la pintura un montón de trabajos. Volvemos a la capacitación realizada en nuestra universidad sobre el delito de contrabando en zona de frontera. Justamente dos de los disertantes son fiscales, uno de Paisandú y otro de Paso de los Libres, dos zonas claramente limítrofes y por eso contaron la experiencia en el combate del delito de contrabando en estas dos zonas. Es un trabajo reiterado de continuos casos de contrabando, periódicos, de operativos. Y bueno, en mi caso, en esta oportunidad, nosotros vamos a tratar el tema de la cooperación. Básicamente una de las formas de cooperación, que es la cooperación directa, que es el intercambio de información entre las autoridades de uno y otro país en sus distintos niveles, policial, aduanero, fiscalía, el Poder Judicial. Entonces, a los efectos de hacer un trabajo conjunto de los elementos básicos de una investigación hasta las partes directamente del sometimiento a juicio de algunas personas. En un trabajo, me han comunado basándome un concepto que es la zona fronteriza, el trabajo en zona, la cooperación en zona de frontera. A nivel nacional, la zona en la que yo estoy a cargo es conocida como zona caliente. Zona caliente, los preventores lo conocen como un lugar muy sensible para el contrabando. La razón es su ubicación geográfica, en donde tenemos frente a la ciudad dos países como es Brasil y también hacia el sur, Uruguay. Y nos divide nada más que 100 kilómetros la frontera con Paraguay. Es lo que hace propicio, lógicamente, es el paso obligado de la mercadería que sin duda llega hasta Buenos Aires. En los últimos años ha mermado mucho el contrabando de cigarrillos por lógicas consecuencias de que sean, en la Argentina hay ahora muchas empresas, le voy a decir truchas, que fabrican cigarrillos, entonces lo que hace y prácticamente la gente que se dedicaba al contrabando de cigarrillos ha volcado toda su estructura al narcotráfico. En su tiempo, en su época, el mercado de cigarrillos más o menos del contrabando que se ingresaba, el 60% provenía de la empresa Tavesa del Paraguay, Tabacalera del Este, inundaba la zona de Argentina y de Brasil. Hoy por hoy ha bajado un poco el tema del ingreso porque tiene una fuerte demanda que ya está en instancias superiores en Brasil contra esa tabacalera justamente por su competencia desleal. Aquí el año pasado hemos tenido una reunión justamente con la coordinadora que es la que nos convocó, con todos los fiscales y todos los operadores digamos de control de frontera respecto de no solamente contrabando sino también narcotráfico y trata. A partir de allí es como que nos hemos desinhibido un poco, es que estábamos todos encapsulados y ahora estamos interrelacionados y ha dado mucho fruto. De hecho, yo creo que acá en tu ciudad hay varios casos ya que justamente con fiscales de Uruguay han llevado conjuntamente procedimientos que fueron positivos. Bueno, yo desde mi lugar y también junto con Cooperación Regional de la Procuración estamos haciendo todo como para que esto siga adelante. Es más, en Formosa, por ejemplo, a través de Cooperación Regional con Paraguay se ha logrado desarticular bandas de narcotráfico. Y bueno, en eso estamos apuntando. Esta charla más o menos también apunta a eso. Llegamos de esta forma al final de este nuevo programa de UQTV. Como siempre, además de la pantalla, los invito a que sigan nuestras noticias a través de las redes sociales y por www.ucu.edu.ar Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 Gracias.